Comunidad del Paso, soy el Dr. Héctor Payán. Como muchos de ustedes ya saben, estamos viviendo un alza en el número de casos de coronavirus 19 en este momento. Si se está preguntando qué puedo hacer yo para ayudar, tome en serio esta sugerencia. Si usted se ha recuperado de infección por COVID-19, necesitamos su donación de plasma. En una donación de plasma de alguien que se ha recuperado, básicamente se están donando los anticuerpos que se crearon con la idea de que van a beneficiar a alguien que actualmente está peleando contra el virus. Lo que quiero decir es que esta transfusión puede ayudar a que alguien se recupere más pronto. Aunque los científicos y doctores no estamos seguros de qué tan efectivo será este tratamiento contra el COVID-19, hay esperanza, siendo que los principios médicos de este tratamiento son lógicos y se ha usado para tratar otras condiciones similares. Si su prueba de COVID-19 fue positiva por favor considere ser donador de plasma, usted o alguien que usted conozca. En este momento, aquí en El Paso, hay una lista de espera para recibir este tratamiento. Por favor, ayúdenos a difundir esta información. Puede contactar a vitaland.org para más información. Gracias. 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 Gracias.